hola qué tal estáis en el vídeo de hoy os traigo un haul del teddy hace un montón de tiempo que no había ido y fui el otro día y compré un montón de cosas que os voy a enseñar primero mirad qué chula que es como una especie de vale solamente un euro y mide tiene una medida rara 14 con 8 por 21 centímetros y mirad es una especie es un material como un poco plástico así es resistente y para coser yo creo que se cose bien y no se tiene así este aspecto de no se parece de piel de algo pero brilloso estilo medio unicornio medio que se me gustó un montón ya compré otra vez otra creo que tengo por ahí que sólo ha gustado y no sé si usaré esta pero yo creo que sí me pareció muy chula y de esto siempre es bueno tener me traje también mirad qué tela más bonita que ya me había comprado una pero no la había enseñado pero sí que la he usado en algún tutorial esta cuesta 2,50 y está muy bien también porque tiene una medida de 60 por 80 y estas este tipo de telas las uso mucho mirad esta ya me la habréis visto que también está no sé si será la tercera o la cuarta vez que compro y de ésta pues no sé todavía tengo por ahí más trozos y este este estampado me encanta y lo he usado un montón valen todas lo mismo y todas tienen la misma medida y siempre que voy a alter y cargo con alguna de estas porque me gustan son de muy buena calidad y quedan súper bien en los proyectos que hago también me traje mira de estos botones que me encantaron porque van muchísimos a ver mirad son por 2,50 euros van 70 a 170 gramos de botones y la verdad que están muy bien mirad los voy a sacar no descarto yo de que otra vez que vaya coja otra bolsita de éstas porque aún me fui y aún pensé que tenía que haber comprado otra haberme traído dos porque me encantan no sé si os pasa a vosotras pero parece que nunca tienes suficientes botones mira que tengo pero no sé aquí luego pues se pueden servir de inspiración también para hacer cosas hay de muchos tamaños hay muchos chiquitines que me van a venir muy bien para las muñecas y estos y así parece que es un batiburrillo pero hay repetidos y si te pones a escarbar yo así a simple vista ahora tengo que mirar bien porque no los había sacado del paquete pero hay repes que puedes usar para cosas si está bien no es que haya uno de cada clase que entonces a lo mejor son más difíciles de utilizar aunque luego de estos así más grandes sí que hay uno que para cosas en concreto quedan bastante bien y ya pues es que por el precio que tiene como no me iba a llevar yo estos botones tan monos es que si no sé cuántos irán en total porque claro así hablando en 170 gramos pues sinceramente no sé muy bien el número de botones porque además como hay tantos y sobre todo hay muchos chiquitines que están por aquí abajo en los colores están bien y así mirando si pone encima es que no hay ninguno que sea feo y mirar mira aquí hay dos iguales tres lo que os he dicho que si te pones a buscar incluso lo puedes utilizar lo que es cero una camisa pues mira tienes ahí unos cuantos botones es cuestión de rebuscar y clasificar yo creo que voy a sacar sobre todo los más chiquitines luego los sacaré y los pondré en unas cajitas que tengo y así pues son más fáciles para usar porque creo que en definitiva son los que más voy a utilizar los pequeños que lo mismo tengo que buscar alguna cosa para hacer utilizando botones no sé bueno mira tengo aquí estos automáticos cuestan un euro y están bastante bien también mirar aquí tenemos este bisturí un euro voy a ver si lo saco que lo veáis me gustó sobre todo porque me encantó el el mango de este verde así tan mono me gustó los uso para las muñecas para el carmín de las muñecas y veo que se puede cambiar el recambio de la cuchilla así es que vale tengo varios creo que tiene pinta de cortar bien y eso ya digo lo compré más que nada por el mango porque me gustó el color y uno más que guardar en la cajita donde los tengo bueno estas telas que ya me las habéis visto usar de este estampado las he usado ya en varios tutoriales la última vez que fui solamente encontré dos y veis uno 75 50 x 48 centímetros y es que me gusta tantísimo y la he utilizado en varias cosas no la voy a sacar de aquí como tengo una abierta que está empezada para poder que la veáis más o menos que os hagáis una idea del tamaño que tiene y le falta un trozo aquí pero es que me encanta no se aprecia a lo mejor aquí pero tiene como purpurinica a ver si os la acerco de verdad que me encanta también compré estos son velcro son circulicos valen un euro y mirad cuántas piezas van la verdad es que va a la tira van separados por un lado la parte de de esta de los pinchos y por otro lado la otra parte son adhesivos que ya se me están despegando de aquí y para muchos trabajos vienen muy bien y siempre está bien tener veis por aquí están las otras no es que haya tantos veis van separadas las dos piezas la que pincha y la donde se pone la suavecilla y a ver veis se queda se pega aquí bueno es una cosa práctica compré negra y blanca aquí las borlas estas que ya os las he enseñado también creo otra vez no sé si os he enseñado pero lo que sí que habéis visto es usarlas y es que me encantan y me encanta este color así crudico es un metro por un euro y el otro día que fui aproveché y digo mira tres que cogí porque sé que las voy a usar porque son muy bonitas y me gustan mucho como quedan en los bolsos en los neceseres en todo entonces me llevé estas y la lástima es que me hubiera gustado que hubiera negras que no había pero solamente en estas y solamente habían de este color pero rebuscando y rebuscando porque hay veces que no sé parece que se te empiezas a mirar y hay tantas cosas que se te pasan otras por alto entonces encontré estas que son igual van en otro paquete pero veis son en este verde turquesa azul turquesa que es muy bonito me gusta mucho y también cogí vale lo mismo también un metro y tengo algunas telas que combinan muy bien con este color y algo haré con ellos pero seguro bueno encontré fijaros estas cremalleras que nunca las había visto antes en el teddy y son cremalleras son de un metro vale dos cincuenta y las son para cortar entonces nunca había visto ya digo siempre había visto veis va un metro y lleva tres cursores mirad lleva tres bichos de estos y tú los puedes usar para meterlo en la cremallera para cortar a la medida la cremallera que tú quieras y pues mira va fenomenal aquí es que veis que solamente tengo dos es que lo había abierto porque me hacía falta uno para otra cosa y abrí lo saqué y por eso veis aquí dos pero son tres bueno aquí mirad son a ver si me sale el nombre de esto que me estoy quedando a bloquear valen un euro y son de esto que se enganchan lo diré lo diré veis son veis que se abre aquí con la pestañica como se llaman estas cosas que ahora no me salen que en vez de tener la forma que tienen siempre pues la tienen como de forma de corazón y también me pareció super bonito y bueno van 6 como se llama os lo pongo por ahí ya lo estaréis viendo lo habréis visto ya bueno también cargue con esta folica que ya he comprado otra vez de estas que me encantan son transparentes en tono rosa y ya creo que he gastado todas las que tenía a casa y por eso me llevé otro paquetito de estas y luego encontré que nunca las había visto estas doradicas que van en varios tamaños también por un euro y me parecieron muy bonitas las cogí estos son cremalleras que también he comprado otras veces me gustan mucho los tonos que tienen la combinación de colores y están muy bien unos 75 20 centímetros ya que me habían terminado y por eso cogí estas cuatro y también de estas de estas también utilizo mucho compré algunas así iguales en el corte en el corte inglés en el AliExpress y son más baratas las del Ali pero al final como tardan y tal bueno pues las vi y también las cogí porque ya digo las cremalleras anda que no usamos cremalleras igual que estas plateadas que me encantan que también había comprado y también ya las he utilizado y cogí otras dos que me gustan mucho para los nocheceres quedan fenomenal son resistentes van muy bien y me gustan también cogí una blonda bueno no es una blonda porque van varias pero por 0.65 van 6 y para las tartas y eso tengo para un cumpleaños previsto tal hacer una tarta y pues eso que las vi y no sé cuánto valen así normalmente pero bueno me pareció bien de precio cogí pompones también estos multicolores que me hizo mucha gracia porque van en distintos colores también llevan más grandes y más pequeñas y estas que son en unos tonos súper bonitos que también para decorar me gustan y las utilizo bueno y esto fijaros le he quitado es que se me ha cortado el... me he quedado sin batería y entonces he seguido grabando y he grabado dos o tres cosas y ya las había sacado del paquete y veis este juguete panico que ya se lo había dado se lo he tenido que quitar para enseñároslo y está como loco como veis aquí porque mira que le ha encantado yo muchas veces que voy al test y le traigo algún juguetillo porque le encantan le encantan y este está súper bien me va a tirar el starivel vaya por dios bueno pues por un euro muy baratico esto es un poco malo no le creo que le dure mucho se lo va a cargar pero bueno también os había enseñado ya que lo había sacado de la bolsa y vuelvo a repetir estos corazones que mirad valen un euro son como de de pelillo así gordicos y suavecicos bueno que esto quedan súper monos en alguna cosa que haga llevan por detrás una etiquetilla de estas adhesiva que se la voy a quitar pues esto no vale para nada y las coseré en algo me parecieron no los había visto seguro que a lo mejor tienen siempre no sé no me había fijado no había visto esto y también mirad estos guantes unos guantes de jardinero que los que tenía ya estaban hechos polvo y bueno 250 es una talla mediana y también no sé lo que no parecen excesivamente resistentes creo que más bien son más fashion que otra cosa eh pero no sé yo si me van a servir para manipular los cactus no lo sé pero bueno para plantar y para remover tierra ahora que empiezo a hacer calor y que hago renovación de plantas fuera que plantolar de temporada y me vienen bien ya digo los otros que tenía estaban fatal y los tiré y estos me parecen muy bonicos bueno hasta aquí lo que había abierto y que he estado sin darme cuenta que no estaba grabando seguimos con esto ya no es bueno para vosotros no he repetido para mí sí vale pues esto un una puntilla pues eso que la vi y para la bolsa tengo un chismas pero bueno y estos cremalleras este paquete de cremalleras ya he comprado varias veces que son pequeñicas pero están muy bien cuestan un euro y van seis creo que van y la verdad es que sí que las uso mucho a lo mejor no sé es que el amarillo no me gusta mucho ese color pero bueno estas así para hacer necesidades pequeñicos o estuches y tal tienen un tamaño para hacer también sobre todo los bolsillos interiores y seis cremalleras van los bolsillos que con cremallera que van dentro de los neceseros los bolsos pues estas es para los que más las he utilizado también compré esta lana y que me hizo gracia y me gustó porque voy a hacer una cosa con lana con pompones que es un trabajo que han hecho en una clase en el colegio con los de primero de primaria y lo hicieron en unos talleres que hacemos por las tardes y me gustó un montón y digo me lo voy a hacer yo luego cuando lo hagan os digo os lo enseñaré porque es una cosa muy graciosa y bueno esto no me digáis que chulas que son estas piedras que a ver son para de estas que brillan en la oscuridad no me parecieron muy baratas porque seis euros y empiezas y no sé lo que me va a dar de si esto porque yo creo que si te puedes hacer caminicos así fuera esto se me acaba en na pero bueno no sé dónde las colocaré ya son muy graciosas son de plástico se supone que se ponen al sol se cargan y luego por la noche dan luz no sé yo lo que durará de luz y lo que tal pero bueno son graciosas a mí me hicieron gracia nunca las había visto y probaré a ver cómo quedan y ya pues a lo mejor cuando las tenga puestas la hago una foto y yo las entrego bueno ya está aquí lo que tenía del Ted pero ahora os quiero enseñar otra cosa que no lo he comprado en el Teddy que lo he comprado en el Aliexpress y mirad ¿sabéis lo que es esto? si lo habéis visto alguna vez sí que lo sabéis pero vamos es que yo me quedé pillada cuando vi esto y sobre todo en funcionamiento es una impresora sí sí una impresora mira se va por se carga por con un cargador como del móvil y hay que bajarse una aplicación que te la descargas de la tienda que es súper fácil súper sencilla de hacer la vinculas con la impresora y puedes hacer un mogollón de cosas tiene distintos eso además es muy fácil mira tiene para imprimir unas etiquetillas de estas ahí que ya van determinadas aquí tiene otro tipo de etiquetas que también puedes imprimir tienes para aquí estas que las puedes editar la le das aquí y escribes lo que quieras y te sale ahí distintos modelos luego también pues puedes hacer tus propias cosas tus propios archivos para imprimir editando como si fuera un paint de estos así muy básico entonces mirad bueno puedes hacer una foto imprimirla la foto que hagas también es que de verdad que es curiosa tienes aquí a ver yo le enseño mirad bueno puedes cualquier foto de tu galería e imprimirla no solamente de hacer fotos y aquí a ver si no sé si se está viendo bien el móvil pero bueno tampoco es muy importante porque luego una vez que descargaréis la aplicación veríais muy sencillo se ve muy fácil de manejar no es nada complicado he podido yo mirad aquí tengo mi logo que solamente lo he cargado con y lo he puesto pues ya digo como que es muy fácil de hacer entonces mirad como queda yo enciendo la impresora esta ya la he cargado entonces le doy a imprimir es que esto os juro que me encanta y sale por aquí y sale impreso en papel eh habéis visto bueno aquí está un poco mal pero es por el papel bueno porque es una impresora térmica no lleva tinta lo que lleva tinta es el papel eh voy a darlo otra vez porque estaba el papel un poco arrugado y por eso no ha salido tan bien pero mirad esta es que es una monería eh esto es papel normal vosotros se compra aparte los rollos esto veis aquí cualquiera de estas cosas lo podéis imprimir por ejemplo os voy a enseñar mirad veis aquí como una especie de posty le damos a imprimir jeje y sale no tarda nada y mirad sé que sale perfecto veis aquí cosa más bonita yo es que estoy pillada pillada con esto sé que os voy a crear ansia viva con esto porque cuando me llegó me la llevé al colegio lo enseñé y a varias que le enseñé todas se lo han encargado jeje o sea que digo esto de verdad digo yo creo que voy a ser culpable de que os gastéis no me acuerdo ahora exactamente lo que me costó os lo voy a poner ahí vamos a buscar vamos a ver también voy a imprimir una foto de nico que puede imprimir también mira esta foto primer plano del nico veis así como va a salir caro imprime en blanco y negro y a ver cómo sale y a ver cómo sale mirad jeje a ver no tienen una calidad muy buena las fotos no lo voy a negar pero no quedan pero no quedan nada mal y bueno pues es que es muy gracioso esto entonces mirad veis aquí tiene abrimos voy a apagar la lleva aquí el rollo de papel entonces voy a enseñar yo compré aparte de esto compré algunos rollos que van con de esto que es como de a ver si lo digo de etiqueta de pegatina entonces así yo lo quería para imprimir mi logo y ponerlo como si yo hago un paquete imprimo mi logo cierro el paquete y le pego una pegatina con mi logo y la verdad es que mola y queda muy bien y por eso fue por lo que lo compré principalmente y aunque ya os digo que esto es para cualquier cosa os sirve tiene un montón de utilidades y bueno como me encantó y me pareció tan curioso pues quería enseñaroslo que lo uséis sé que os voy a crear una ansia viva que os va a dar algo jejeje así que mi culpa es si os gastáis los dineros en esto y bueno pues esto ha sido todo espero que os haya gustado y que os aproveche y como siempre digo si os ha gustado el vídeo también podéis suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho darle a la campanita para que os avise cada vez que subo un nuevo vídeo y compartir este o cualquiera de mis otros vídeos por las redes sociales también podéis seguirme por instagram nos vemos la semana que viene con otro vídeo chao chao